Derivado de los patrullajes de prevención y vigilancia implementados en Guanajuato por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante el pasado mes de mayo fueron aseguradas tres armas de fuego cortas, así como la detención de tres personas vinculadas con este delito. También fueron asegurados un total de 11.490 dosis de diversas drogas en cuyos hechos se detuvo a 62 personas, además de la recuperación de 68 unidades de motor. Derivado de los despliegues operativos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se aseguraron un total de tres armas de fuego cortas en diversos municipios de la entidad, siendo detenidas durante estas acciones un total de tres personas en los siguientes municipios de la entidad. Como en Dolores Hidalgo, se aseguró un arma de fuego corta calibre 22 y 50 cartuchos calibre 2.23 milímetros, así como 15 cartuchos calibre 3.80 y un cargador. En el municipio de Silau se aseguró un arma de fuego corta tipo revuelva el calibre 22 y 6 cartuchos. En Irapuato, un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, 13 cartuchos calibre 9 milímetros y un cargador. Con respecto al aseguramiento de droga durante el mes de mayo, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado sacaron de las calles en 14 municipios un total de 11.490 dosis de diversas sustancias ilícitas, en su mayoría marihuana, cristal, cocaína y piedra base. Durante dichos aseguramientos de droga fueron detenidas en total 62 personas que quedaron a disposición de la autoridad competente. En estas capturas se realizaron en los municipios de Abasolo, Apaseo el Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanímaro, Irapuato, Juventino Rosas, León, Salamanca, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Villagrán. Finalmente, con la ayuda de las herramientas tecnológicas y en apoyo a las labores de seguridad, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se aseguraron en los municipios de Celaya, Comonfort, Cortazar, Irapuato, Juventino Rosas, León, San Francisco del Rincón, Salamanca, Silau, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Un total de 31 vehículos de motor de diversas características, marcas y modelos, además de 37 motocicletas, todas las unidades con reporte de robo o alteración en sus números de serie. Sobre estos aseguramientos fueron detenidas un total de 18 personas que quedaron a disposición de la autoridad competente.